Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con el top 5 del mes de febrero Como cada mes he recopilado 5 productos que han sido mis favoritos Así que nada, vamos a empezar y os enseño cuáles son Comenzando por maquillaje, uno de los productos que más he utilizado durante este mes de febrero Ha sido un Paint Pot En concreto es el Paint Pot Bar Study, que lo tenía bastante olvidado Fue mi primer Paint Pot, el primer Paint Pot que adquirí Y como veis es un color perlado, un color bastante natural Que sobre todo he utilizado para mis looks diarios Bueno, conocidísimo este Paint Pot Yo creo que todas lo tenéis más que visto Y bueno, como veis lo tengo bastante usado, lo he utilizado muchísimo Sobre todo lo utilicé mucho cuando lo compré Lo utilizaba prácticamente a diario, luego lo olvidé en el cajón Y ahora lo he vuelto a retomar Y me va genial para los maquillajes para diario Me pongo este Paint Pot únicamente, sin prebase ni nada Y me aguanta durante todo el día Parece que mi párpado está cambiando Y ahora los Paint Pots me aguantan intactos durante todo el día A pesar de no poner una prebase Y bueno, pues este color me encanta Me parece un tono precioso Que aporta mucha luminosidad al párpado móvil Y yo lo que hago es ponerme este producto Eyeliner, máscara de pestañas y listo Y bueno, pues muy cómodo y muy práctico Siguiendo con maquillaje y con otro producto de MAC Os enseño el labial que más me he puesto durante los últimos dos meses más o menos Y es el labial, ahí tenéis el nombre Es un labial de acabado satín Y es este color Es un nude que borra totalmente el labio En concreto es el que llevo puesto yo hoy Es un labial precioso para mi gusto Muy duradero también Y bueno, ya os digo que ha sido el que más he estado utilizando Durante los últimos dos meses Fue el que me puse en Nochevieja Me lo he puesto en Carnaval también Yo creo que prácticamente todos los fines de semana Ha sido el labial que he utilizado Y el último producto de maquillaje Que os voy a enseñar en este vídeo Es un eyeliner Que ya os he hablado de él Yo creo que en un vídeo de 10x menos de 10 Y es el eyeliner de Pierre René Bueno, es este eyeliner de larga duración Que como podéis ver es bastante chiquitín Pero que no os engaña su tamaño Porque es que cunde muchísimo Es un eyeliner súper negro Súper intenso Y sobre todo súper duradero De verdad que no se va ni a tiros Aguanta genial tanto en la línea exterior Como en la línea interior del ojo Como en la waterline Y bueno, yo es el que utilizo en la academia Y muchas veces me ha ocurrido Que cuando maquillo a la modelo Y la tengo que desmaquillar Para volverla a maquillar con otro maquillaje Me cuesta horrores quitarlo De verdad que es una pasada Lo que aguanta este producto Yo de todos los que he probado Creo que es el que mejor me va El que mejor funciona Y el que más aguanta Y bueno, pues encantada con este delineador Y recomendadísimo Y pasamos ahora a productos que no son de maquillaje Os enseño en primer lugar Un producto de cosmética Y es este gel Que ha sido mi gel por excelencia Desde que Faris me lo regaló Que desde aquí le mando un besazo Os dejo el canal de Faris En la cajita de información Por si no la conocéis Y bueno, pues este gel es el Hot Toddy Fue un gel de edición limitada De Navidad Y es un gel que huele genial Y bien, pues es este gel de ducha Que como veis es el Snow Fairy En color rojo Ahí podéis ver toda la purpurina que tiene Y me encanta su olor Es un olor dulzón A mí me huele como a chucherías de Coca-Cola Mezcladas con algo frutal No sé, es un olor difícil de definir Pero que a mí personalmente me gusta mucho A mi madre por ejemplo no le gusta nada No soporta el olor de este gel Según leo aquí Tiene infusión de jengibre Tiene zumo fresco de limón Sal marina Aceite de clavo Aceite de patchouli O sea que es una mezcla así Bastante intensa Y me encanta Es un gel que me gusta muchísimo Y ya para finalizar Tengo que destacar este mes Un producto para uñas Es un producto que llevo utilizando Desde hace un par de meses Desde que lo descubrí Gracias a mi amiga Naroa Que desde aquí le mando un beso Si me está viendo Y bueno pues es este adhesivo para uñas Que os mostré en el vídeo De esta manicura Que si no la habéis visto Os lo dejo en la cajita de información Y bueno pues es un adhesivo Para poner decoraciones en las uñas Y cositas de este tipo A mi siempre me había gustado muchísimo Ponerme brillantitos Y piedritas Y cositas así En las uñas Lo que pasa es que No me aguantaban nada Absolutamente nada Y al final ya pasaba De ponérmelas Porque sabía que no me iban a durar Un día intactas Así que mi amiga Naroa Me comentó que ella Utilizaba este pegamento Y que me iba a pasar el enlace Para que me lo comprara Me lo compré Como hace dos meses Más o menos Y me encanta Me encanta este pegamento De verdad que con él Me aguantan las piedritas E incluso los lazos Durante días intactos Ahí podéis ver el pegamento Se compra en ebay Y os dejaré el enlace En la cajita de información Yo lo compré en un set de dos Pero ahora parece que este vendedor Ya no lo tiene disponible Y he encontrado uno Que viene en un set de cinco Pero que está genial de precio Y bueno pues es un pegamento A ver si lo puedo abrir Que viene con Formato esmalte de uñas Eso sí Es un pegamento Que es como el octite Hay que tener un poquito De cuidado con él Porque si se derrama En algún sitio Es difícil de quitar ¿Vale? Y bien pues como amante Del Nile Art Ha sido todo un descubrimiento Para mí este producto Imagino que a las que no os vaya El tema de las uñas Os dará un poquito igual Pero bueno Yo lo tenía que enseñar Porque igual que a mí Quizás a alguien Le pueda servir esta recomendación Y bien pues hasta aquí Ha llegado el vídeo De mis favoritos Del mes de febrero Espero que os haya gustado Y bueno si os apetece Dejarme cuáles han sido Vuestros favoritos De este mes En comentarios Yo encantada Os mando un besazo enorme Mil gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau